¡Tío! ¡Mira estos dance moves! Cuidado, ¿eh? Bueno, partida contra Erlan Eh... Deberíamos ganar fácil Pero podemos perder el early Así que vamos a intentar meterle un buen... Una buena presión Como esta Y vamos a ir a hacernos el red rápido ¡Ah! Dejad el esquizofrénico ese, Miguel Laibá Ni puto caso, tío Que hable con las paredes Y si es español, pues que se divierta O si entiende español No, no ¿Qué haces, bicha? Se está haciendo el 1, creo Ah, no Y yo, pues vaya... Vaya hostias me estaba dando, ¿no? Esto es real, esto es real, esto es real Eso es real ¿Qué yo la metes? Hostias ¿Habéis visto eso? ¿Cómo ha mitigado? De traca, tío De traca, tío Le he metido en la torre Le he dado el 1 Le he metido el Kraken en medio Y no ha muerto Y no ha muerto Sin defensa, eh Ah, bueno ¿Habrá tirado un shell? ¿O lo ha tirado la primera wave? No sé, eh Rabete Rabuno, eh Hacks Hacks Bueno Vamos a hacernos esta vaina La pilla ya de Ginox Ya no va a tirar más alta agresivo Vamos a invadirle el Blue Un Forge ¿Y yo soy yo? ¿O le he quitado más ahora Que metiéndole en la torre Y dándole una hostia con el Kraken? Pregunto, eh Igual es por el full Bancroft Más la pasilla y tal Y yo no sé Es muy raro, tío Me parece muy raro, eh Me parece muy raro Pero bueno Joder, el posición está demasiado roto En el duel, tío Se me había olvidado por completo Pues más, ya ha baneado más tiempo que vos O no O el mismo El mismo, el mismo Bueno Bueno, vamos a pillarnos el... Press plane Tampoco me apetece ir a básicos Julio, necesito un consejillo de los tuyos Yo te lo doy, brother Dos pokemaníacas del Jin de Ciudad Peta No me tiran Pero Rival Marina Me ha pedido que le haga la tirocepa Lo que pasa que no tengo a Bulbasur ¿Qué debería de hacer? ¿Te crees de ese puto copipacer? El calegro seguro Otro Oye, ya está, ¿no? ¿La miti también le da... La miti también le da... O sea, la ulti también le da miti Tres segundos después de gilearse O cómo va el rollo Pregunto, ¿eh? A ver si va a ser... Este tío es un mago, ¿no? Del balón Si no le quito nada Bueno Vamos a pillarnos ya por Breastplate Vamos a ir a por el Demonic Antes de ir a por el Tifón Luego nos haremos una Toxic Tendría que haber hecho Berserker Si no, no le gano Pero bueno El Breastplate también me sirve Para los cool leones No sé si quiero el croño, though Igual me haré el ciclo, ¿vean? Y el Blue y ya Igual hay que sacar a Erlandera solo Sí Sí, 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 sí Hoy, hoy, hoy Ahora mismo, de hecho Tuvo pintazo la última vez que lo jugué Lo que pasa es que, bueno Me tocó una vez Y ya En mi equipo, cabrón Fue increíble, vamos Fue increíble Vamos a hacernos las midcams Y vamos a invadir su... Yo me echo mi cofre, tío ¿Alguien sabe por qué el tío no ha asegurado el buffo? Ya está, ya está Que no vas a montar Vale Un fortunate turn of events Ahora sí me puede matar Bueno, ha tirado un tos de mierda No sé si lo mato No voy a jugármela A ver si le puedo crear un poquillo de presión en la torre Oh, qué pena Me apresuré Pero bueno Tiramos la torre aquí, maybe Bicha, ponte delante de algún básico, cabrón No seas puerco Ya que te vas a quedar Eh... ¿Esto cuenta? ¡Genial! ¡Qué guay! Vamos a pillar el demonic ya Vamos a hacernos el typhoons Hacernos el exe Y... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces, bicha? ¿Qué haces, bicha? ¿Qué haces, bicha? Joder, me ha ignorado El anillo de Fid El fatalis No, no me voy a hacer eso Joder, cómo se nota el demonic, cabrón Cómo se nota el demonic, tú Cero skill Pick Nice bot ¡Sí, no! ¡Hostias! Gracias por darme una razón Para reírme de ti, bicha Hombre, razón tiene Pero me han pedido ¿Qué quieres que haga, bicha? Kido, Héctor Mira lo que te está diciendo este compa, ¿eh? Vaya pago, tío ¡Ey, que se está yendo al file! No creo, ¿no? Tío, el poseidor ¿Viste cómo se ríe, tío? ¡Oh, no! ¡Qué putada, eh! Por favor, que me digas algo, tío ¡Que me digas algo, tío! ¡Anda que no, saludito, picha! A ese tío le va a explotar una vena o algo Y se han topicado, tío Me encanta, me encanta Te juro O sea, este pago ha dejado Ha dejado Belona Ha dejado... Bueno, a ver No sé Se ha pillado un puto Erland Ha baneado ADCs Y se... En plan... Picha, que Erland va bien contra los ADCs que ha baneado O sea, quitando a Houji No pierde contra nada Y contra pose pierde Es diferente Y el pago me va y me tira Cero skill ¡Qué razón tiene, picha! Pero te estoy humillando Me refiero... Que es peor, tío O sea Que yo lleve Poseidón O que te estés comiendo esta paliza Cuando estoy inteando Porque en vez de irme y comerme El 80% de daño de tu combo Que es darle al puto... Uno O sea, Erland tampoco que tenga mucha skill en duel, ¿eh? Me refiero La skill real es en Conquest Jugarla solo, ¿sabes? Y no perder la partida en el minuto 3 Pero bueno Así son las cosas en duel, ¿no? ¿Qué haces, picha? En vez de meterse en la piscina Para que me metiese daño el fénix, tío Se ha baqueado, bro A ver ¿A cuánto se paga Que me reporte por harassment Al final de la partida? Empezamos la cuota con 1,4 A medida que vaya avanzando la partida Bajará, evidentemente No, 0,9 Te roban, ¿eh? Bueno No sé si ha tirado el shell, la verdad ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Get better soon Esta peña, tío De verdad pensará que Que tienen razón, ¿eh? Joder, le ha abierto el tirón Y yo, espérate que te regalo otro, cabrón ¿No la has disfrutado? ¿No la has disfrutado? No tiene ni dignidad ¿No la has disfrutado?